Este domingo, por vía de excepción, algunos bancos están trabajando y en la ciudad de Nueva de Julio uno de ellos es la institución más significativa y representativa que es el Banco Provincia. ¿Cómo se está canalizando esta excepción y este pago? Lo vamos a hablar con el gerente, Edgardo Rolando. Buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo está trabajando hoy el Banco Provincia? Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En realidad, hoy, durante el día de hoy, se están pagando solamente jubilaciones y asignaciones familiares. Para eso están abiertos sábado y domingo, exclusivamente, en el horario de 10 a 17 horas. Como si hubiese adivinado, el obispo no hace mucho, en un sermón, dijo la vida como viene y explicaba precisamente la importancia de aceptar los desafíos que presenta el diario Vivir. ¿Alguna vez pensaste que el domingo, un domingo, el Banco Provincia va a estar abierto? En las noches, yo todavía me vengo planteando una cosa. Yo ya tengo 37 años de banco y creía que con lo que me había pasado en el 89, en el 2000, creí que ya estaba, que no me iban a pasar más cosas. Bueno, realmente esto es distinto y nunca pensé que iba a estar pasando esto. Pero también así como es una situación rara, también digo que tiene su lado interesante, su lado bueno. Porque, por ejemplo, el viernes tuvimos una experiencia realmente hermosa. Que fue primero los nervios de la cantidad de gente que había. Y después lo emocionante que fue ver en el tiempo rápido que se atendió a la gente, porque a las 12 y media a una no quedaba nadie, la actitud, la hermosa actitud de todos mis compañeros de trabajo, que fueron los que le pusieron mucha buena voluntad y garra, acompañaron a la gente, la colaboración desde el municipio, aportando silla, gente, la policía local, los bomberos. Realmente el aporte de la comunidad, dentro de los cuales estamos nosotros, pero el aporte de la comunidad para que el servicio fuera excelente, la gente se sintiera protegida, cuidada y con una rápida atención es de destacar. Por eso digo que nunca había pasado un momento como este, pero la realidad es que también creo que nunca había tenido alegría como la que tuve el viernes, cuando a las 12 y media a una me venían a avisar que ya no quedaba nadie. Realmente fue una satisfacción y se lo quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, al municipio y a la policía local, que fue espectacular la dedicación y el profesionalismo con el que trabajaron. Bueno, todos los dispositivos y observa que están funcionando, me refiero a seguridad y seguridad sanitaria, en atención que, mire, se ve poca gente y conjuntamente con ello, es un trámite muy rápido el que están haciendo. Sí, igual de todas maneras hoy el cúmulo de gente es poco y en realidad tratamos de que todos quienes los atienden estén con los elementos indispensables como barbijos, alcohol en gel, guantes, tratando de cuidar la salud de quienes trabajan y de quienes vienen dentro de lo posible. El sistema de cajero automático está funcionando normalmente y ya se está poniendo en vigencia un sistema nuevo de retiro que es mediante una orden de extracción que se genera desde el cajero automático o desde el teléfono mismo por los dispositivos que cuenta VIP o desde home banking para que alguien retire sin tarjeta en cajero automático. Que creo que esa va a ser la modalidad que se va a utilizar para que cobren su suelo quienes no cobraban por cuenta. Así que está bueno y se están haciendo un montón de esfuerzos para mejorar la calidad del servicio. Aprovecho también Gustavo si vos me lo permitís para recordarles que en general hay muchos puntos de extracción que no necesariamente son los cajeros automáticos. Hoy hay supermercados que permiten cuando uno va a comprar permiten el retiro, hay estaciones de servicio, o sea que en realidad pueden retirar en cualquier cajero automático pero a su vez hay negocios que permiten la extracción de efectivo, o sea que deberían tenerlo en cuenta para que la vida de todos los... Sí, facilitar. Para facilitar la vida de cada uno de nosotros y sobre todo incentivar el uso de las tarjetas. Yo sé que en esto hay gente mayor, pero pedirles que por favor no se expongan. Nosotros de todos quienes vinieron a cobrar el viernes, pedimos tarjetas nuevas, pedimos reposición, pedimos tarjetas nuevas, autorizamos los domicilios, o sea que si nuestros clientes y los usuarios nos ayudan, no deberíamos volver a ver gente en las colas de nuestro banco al menos. Bueno, Banco Provincia se caracterizó siempre por ser una institución de fomento, se dice cuando ayuda y coopera en crisis y en circunstancias que a lo largo de sus años, bueno, ha dado muestras de ello. Ahora se están anunciando líneas precisamente para ayudar a las pymes y a otros a la luz de esta emergencia. ¿Qué se conoce sobre las mismas? Bueno, hasta tanto, por ahora, digamos, hasta tanto se abra y se empieza a trabajar normalmente, se está bajo la modalidad de un acuerdo en cuenta corriente, estamos asistiendo crediticiamente para empresas que tienen el convenio de pago de haberes, activo con nosotros, toman un préstamo a 90 días, repetirle por otros 90 días, a una tasa del 24% fija, y lo mismo para quienes tengan algún inconveniente financiero. Eso, digamos, hoy estamos trabajando con empresas que ya están calificadas por la imposibilidad de atender nuevos clientes, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es que cuando esto empiece vamos a tratar de acompañar ya no solo a los clientes que ya teníamos, sino a los nuevos que se acerquen. Por último, lunes, martes y miércoles se va a estar atendiendo, ¿el horario va a ser de 10 a 15 horas? Hasta ahora, Gustavo, lo que sí estamos seguros es que el servicio que se va a prestar es el mismo que hasta ahora, pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. El horario, no hay información si va a continuar el horario de 10 a 17 o va a ser de 10 a 15, así que tendríamos que estar atentos a lo que se vaya diciendo, pero en cuanto a las operaciones que se van a realizar son estas, no hay otras. Y como siempre, bueno, quedamos a la espera de todas las respuestas que, como hemos hecho hasta ahora, por ahí si hay veces que resulta difícil comunicarse con el banco, creo que se comunican con ustedes. Y personalmente, vos me llamás y yo te informo lo que la gente quiere saber, que está siendo casi un canal de comunicación más hacia, un vínculo más hacia nuestros clientes. Que es la modalidad de este medio entendiendo el servicio que presta y las excepciones que hay en este momento, y hay que estar atento a todo ello. Bueno, yo te agradezco la colaboración. Al contrario, bien. Bueno, Edgar Orlando, gracias por este gesto y la predisposición para llevar a la audiencia y a la población lo que está ocurriendo hoy en el Banco Provincia, el sucursal 9 de julio, muy amable. Bien, bueno, ustedes ven muy poco movimiento, como decía el gerente, como consecuencia de ello también, en la ciudad de muy poca gente, es la que se está desplazando, recuerden que está vigente el aislamiento, y aprovechemos también que en menos de una hora, al mediodía, Cadena Nueva va a estar permitiendo en vivo la misa del domingo de Ramos ante el comienzo de la Semana Santa. En un ratito vamos a estar también contando qué es lo que ocurre en las otras entidades crediticias.